Hola chiques, bueno lo prometido es de Oda y aquí les voy a explicar cómo comprar en Turret si viven en México. Lo primero es ir a la página obviamente www.turret.com Y bueno la página se ve así como la ven en pantalla, puedes seleccionar de varias categorías, puedes ver lo que tienen y bueno pues vas encontrando cosas que te gusten, vas escogiendo si te gusta ese pantalón, puedes escoger tu talla, ponerle Add to Bag y se va a tu carrito, entonces pues así sucesivamente vas viendo lo que te gusta y bueno si no lo están en ningún número como van a ver aquí a continuación es que ya no hay más que esa talla y pueden ir a ese lugar que dice Size Chart para ver cómo son las medidas y para que sepan cómo manejan las tallas. Eso es súper importante especialmente si compras en línea para que no te vayas a equivocar y para que tengas más oportunidad de que te llegue exacta. Ya cuando termines vas a tu carrito y vas a seleccionar el área que diga New Customers or Guests que son para las personas que son nuevas, pones tu correo electrónico, pones Continuar y ahí es donde vas a llenar todos tus datos. Pones donde dice Password la contraseña que vayas a querer usar, donde dice Password Reminder es el tip que quieres usar para recordar tu contraseña, pones tu nombre, tu apellido y pones tu correo electrónico. Después de poner tu correo electrónico te va a pedir tu fecha de nacimiento, es mes, día y año. Esa parte donde dice Email, Mail y Mobile es por si quieres que te manden especiales a tu correo electrónico sobre ventas y así. Después vas a poner ahora sí que tu dirección, esta es una dirección ficticia que inventé para más o menos darme una idea de los precios. Y bueno, puse Colonia del Pedregal, Guanajuato, quién sabe de dónde me salieron esos nombres, pero bueno, así es como le puse. Y bueno, ahí vas a escoger el estado, pero primero vamos a escoger el país, ¿no? Entonces vamos a buscar México, seleccionamos México, ponemos Guanajuato y ese es el código que encontré en internet. Después ponemos el nombre del estado. En este caso yo decidí que es Guanajuato, Guanajuato. Ahí pones tu número de teléfono, puedes usar tu número de teléfono, este también me lo inventé, así es que no vayan a llamar ese número. Y en ese último espacio vas a escoger el nombre de tu cuenta, si quieres que se llame tu casa o tu cuenta personal, lo que sea, le pones ahí. Luego le pones continuar y ahí te va a llevar a las opciones de pago. Como pueden ver, el envío es muy muy caro, es de $53.95, aproximadamente $530 pesos, más o menos. Así que cuando ordenen, asegúrense que sea cuando tengan una orden grande. Y bueno, para pagar vamos a seleccionar agregar nueva tarjeta. Puedes escoger pagar por Paypal o agregar una tarjeta de crédito. Como pueden ver, pueden utilizar Visa, MasterCard, American Express, Discovery o Paypal. Paypal es una página donde puedes ir y es gratuita y puedes utilizar tu cuenta de banco para hacer pagos directamente de tu cuenta. Otra cosa que recomiendo es buscar cupones. Yo nada más puse Toy Coupons y en esta página que se llama RetailMeNot siempre tienen cupones activos. Así que bueno, voy a poner ahí el código que me dio la página y voy a poner Apply para que se aplique a mi compra. Y como ven, me ahorré $13.75. Entonces, y bueno, los $177.70 es lo que voy a pagar ya en total. Si lo quieres convertir en pesos, son más o menos $11 o $12 pesos. Multiplicaría $177.70 por $12 o $13, dependiendo de cómo esté el dólar. Y bueno, ya vamos a llenar todo lo que es el número de tarjeta. Ahí también estoy inventando eso. Y pues ya solamente le pones Continuar y pues ya terminas con lo que es tu compra. Espero que les haya sido útil el video. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, déjenmela aquí abajo. Y bueno, pronto van a estar teniendo lo especial que mencioné en el último video que subí de compras. Así que bueno, se las recomiendo. Espero que les haya sido útil, como ya mencioné. Y nos vemos muy pronto. Bye.